Yo te extrañaré, tenlo por aseguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían no importantes, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte, más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto, ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz. ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay maldad? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí. Están medio aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando no te toque partir. Espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por aseguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es por la voz, puede esparcirse que en un momento. Nada trajiste, nada te llevas, solo lo que había adentro. Yo te extrañaré.